Irán, te saludo con mucho gusto y al mismo tiempo con mucha pena por la muerte de Pau Donés. Ya todos nos enteramos que murió a causa del cáncer que padecía desde hacía cinco años y nos enteramos finalmente de su muerte. Pero te voy a decir, y con conocimiento de causa, que si algo no le gustaba a Pau Donés eran las caras largas y los llantos y que se lamentaran por su muerte. Él lo que quería es que siguiéramos viviendo como si fuera el último día de nuestra vida, como lo hizo él y comunicando con todo su público, con toda su actitud, con toda su luz, porque era una persona muy, muy luminosa, igual que su música. Y les voy a presentar un libro que él escribió cuando cumplió 50 años, que es parte también de la celebración de su vida. El libro se llama 50 palos, no me vayan a alborear, lo que pasa es que tiene que ver con los 50 años y jarabe de palo. Y aquí son 50 capítulos de su vida. Él escogió de su pasado, de su presente, el amor a su mamá, la tragedia que vivió también con su mamá, su amor a la música, su incondicional amor a su hija Sara, a quien le mandamos un beso, y muchos episodios aislados que vivió Pau Donés. Y creo que con este libro se pueden dar una idea, independientemente de su música, qué clase de persona era Pau Donés, y recordarlo así, con esta intensidad, con esta generosidad, porque era una persona muy generosa, y con este amor por la vida, hasta sus últimos meses, años y supongo horas. ¡Buen viaje, Pau Donés! Te queremos mucho. Gracias, Irán. Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera No. ¡Gracias!